Esta noche se bebe y ella se atreve Quiere salir a bailar Porque cuando lo mueves, como se debe El party va a comenzar Ella está dura y baila sola Le pide a Leye, ponme esta rola Ellos la miran y la hacen cola Pero ella no es uno para bola Si tú la pruebas, te descontrola Mami, no juegue con mi pistola Ella lo baila, hablo española Y se van a más si dicen hola El bajo ella va a sentir La vio venir y va a seguir No le intenté insistir No está pa' ti, va a divertirse Cómo ella lo mueve si la vieran Cómo ella sacude su cadera Botando todo lo malo pa' afuera Si supiera que la vieran Mami, déjame y te lo explico No es que yo soy grande, es que ellos son chiquitos Ella te da vueltas como un abanico Que está dura, dura, yo lo certifico Mami, cuando tú lo mueves suave No hay que decir mucho pa'l que sabe, sabe Cuando entra en la pista, todo lo pone grave Y no quiere que se acabe Y por eso Y a sus pies esta noche no va a dormir si la ves Ella está dura y baila sola Le pide al DJ ponme esta rola Ellos la miran y la hacen gola Pero ella ninguno para bola Si tú la pruebas, te descontrola Mami, no juegue con mi pistola Ella lo baila, habla española Y se van a más y dicen hola Esta noche se bebe Y ella se atreve Quiere salir a bailar Porque cuando lo mueves Como se debe El party va a comenzar Ella está dura y baila sola Le pide al DJ ponme esta rola Ellos la miran y la hacen gola Pero ella ninguno para bola Si tú la pruebas, te descontrola Mami, no juegue con mi pistola Ella lo baila, habla española Y se van a más y dicen hola Y otra vez Esta noche ya va a salir Y tal vez Yeah, yeah Y a sus pies Esta noche no va a dormir Si la ves Yeah, yeah Ella está dura y baila sola Le pide al DJ ponme esta rola Ellos la miran y la hacen gola Pero ella ninguno para bola Si tú la pruebas, te descontrola Mami, no juegue con mi pistola Ella lo baila, habla española Y se van a más y dicen hola Mami, no hola Mami, no hola Mami, no hola Mami, no juegue con mi pistola